Rámalad, ding-dong, rámalad, ding-ding-dong Oh, 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 tengo una chica que es Rámalad, lámalad, ding-dong, me vuelve loco a mí Rámalad, lámalad, ding-dong, me hace tan feliz Es mi amor de verdad Ah, oh 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 I've got a girl that'll name Ta-da-da-da, ta-da-da-da-did dum She says everything's for me Ta-da-da-da-da-da-dad-ma-did dum I never is set to free Yo, she's va-yo-man Si su nombre llama, llama la atención Es su cadera, causan sensación Si entramos juntos en algún lugar Ella se llama así La miran al pasar Pero ella es para mí Es mi amor de verdad Su nombre llama, llama la atención Y sus caderas causan sensación Si entramos juntos en algún lugar Si es mal, si es mal, si es mal, si es mal I've got a girl named I never let her go I love her, love her soul Oh, she's my own She's mine I love her, love her, love her